Pues ya estamos aquí de regreso, esto es el noticiero de la salud y ahí viene otra buenísima noticia, ¿verdad doctor? Es una noticia exageradamente buena. Son las noticias espectaculares que nos gustaría dar cada semana todos los días. Pero desgraciadamente es la primera vez en la historia, primera vez en la historia mundial de la ciencia para el estudio de la diabetes, es la primera vez que se observa una sustancia que triplicó el número de células beta del páncreas que es la fábrica de insulina. O sea, es impresionante el descubrimiento, pero lo más impresionante, aunque la investigación se hizo en el hospital Montesinaí, bueno en realidad se hizo en varios países, se hizo en varios países, se buscaron cien mil ingredientes, miles de plantas, miles, es una de las investigaciones en que se ha invertido más millones de pesos, millones de dólares. Y de las cien mil sustancias que se investigaron, una, solo una tuvo el efecto de multiplicar las células del páncreas en los ratones. Y esa molécula se llama armina y esa molécula está en una planta medicinal de México. La pasiflora, pasionaria, bueno pues, es, es, o sea, esto va, está comenzando una revolución, porque se abre la puerta para el control de la diabetes. Pues sí, ¿qué le parece si nos acompaña a ver la siguiente cápsula para que nos informen un poquito más acerca de este descubrimiento? La armina, uno de los principios activos de la pasiflora suberosa, promueve la proliferación de las células beta del páncreas, lugar donde se produce la insulina. Un equipo internacional de investigadores, coordinados por el Hospital Montesinaí de Nueva York, ha demostrado experimentalmente que la armina, sustancia presente en varias especies del género pasiflora, la cual se usa en la herbolaria mexicana como calmante nervioso. Se logró triplicar en ratones el número de células beta. Y en otro grupo experimental, se les implantaron a los ratones grupos de células beta humanas. En todos los grupos se observó la multiplicación de las células responsables de la fabricación de insulina, la hormona que controla los niveles de glucosa en sangre de los mamíferos. Es la primera vez que se observa a nivel experimental la proliferación de células beta del páncreas, por el efecto de una sustancia, en este caso, la armina de la pasiflora. Abriendo la posibilidad para un mejor control de la diabetes mellitus a nivel mundial, y en especial, importante para México, ya que nuestro país ocupa el primer lugar mundial en diabetes. Por el porcentaje de población enferma y por número de enfermos, China ocupa el primer lugar mundial. Los resultados fueron publicados recientemente en la revista científica Nature Medicine. Ay, doctor, pues resulta muy interesante y más interesante que se trate de una planta mexicana, ¿verdad, doctor? Sí, aunque la planta que se estudió en el Hospital Montesinaí, que se estudió en España, es una pasiflora del Medio Oriente. Pero yo cuando leí el género pasiflora y cuando leí la armina, dije, órale, la pasiflora mexicana que usamos para calmar los nervios. Y resulta que las hojas, la pasiflora se llama flor de la pasión, usted verá lo hermoso que es la flor, y yo creo que de ahí salió el dicho de por los clavos de Cristo. Porque tiene tres, tiene los pistilos, tienen la forma de tres clavos. Y oscuros, ¿no? Y bueno, hay de varios colores, verdes, y luego hay modificaciones en los pétalos y dicen, esa es la corona de Cristo. Y por eso se llama la planta, se llama pasionaria, se llama pasiflora, y es una planta que se usa hace miles de años en todo el mundo, se usa para conciliar el sueño, para calmar los nervios. Toda la herbolaria que se usa en el mundo para calmar los nervios, todas producen sueño. Menos una, bueno, ya hemos hablado aquí de la galfimia glauca, un descubrimiento científico de chapingo que no provoca sueño, pero que sí relaja los nervios. Bueno, pues la pasiflora tiene dos moléculas muy importantes, la armina y la armalina. Y la armina, qué increíble que esa sustancia provoca la multiplicación de las células del páncreas. Pero, ¿cómo está esto? A ver, ¿cómo generamos nosotros la insulina? Bueno, tenemos un órgano que tiene la forma de una pluma aplastada, que está atrás del estómago, a la altura del estómago, está conectado al duodeno. Así que está donde justo termina o comienza el estómago y donde comienzan los intestinos. Y ahí está anclado al duodeno. Bueno, pues resulta que ese órgano se llama páncreas. Páncreas, es el páncreas. Se llama páncreas y hay una serie muy especializada de células. Y los glomérulos de Langerhans, ahí hay grupos de células que se llaman células beta. Esas células de los glomérulos de Langerhans, del páncreas, es la fábrica de insulina. Que tenemos todos los mamíferos, cuando el organismo, cuando cualquier mamífero, como el ser humano, come harinas y azúcares, el cerebro lo detecta y manda mensajes a páncreas para que libere insulina. O sea, las células beta. Las células beta del páncreas liberan insulina, que es una hormona, y esa hormona hace que se aproveche la glucosa. La glucosa se aprovecha como combustible, como energía, para que entre a la célula muscular. Cada vez que yo estoy cerrando y abriendo los dedos, estoy quemando miles de moléculas de glucosa, porque puedo hacer ese movimiento muscular gracias a que la insulina abre un canal en cada célula muscular, y ese canal tiene una puerta que se llama receptor de la insulina, y la insulina se ancla a la puerta y se abre el canal, entra una molécula de glucosa y se cierra. Esa molécula de glucosa llega a la mitocondria dentro de la célula muscular y se quema como combustible y produce ATP. Y entonces cuando tenemos ATP es como que si prendiéramos la gasolina del motor de un carro. Entonces la gasolina se quema y camina el carro. Nosotros lo que estamos quemando es glucosa a través de las células, pero ese proceso no se puede dar si no hay insulina. ¿Y no hay insulina por qué? No hay insulina porque el páncreas se llena de grasa, no hay insulina porque esos niños nacieron por cesárea, la cesárea produce diabetes tipo 1. Entre otras cosas hay que cambiarle la mentalidad a los ginecólogos para que hagan partos normales y no cesáreas. Pero bueno, si un habitante cualquiera del planeta Tierra come más azúcares y harinas de los que puede procesar, el páncreas se hace viejo. Digamos que el páncreas produce insulina para procesar 300 gramos de glucosa, pero el mexicano come 1200 y tiene instalaciones para procesar 300, pero come 1200. Entonces el páncreas produce cuatro veces más insulina mientras uno es joven. ¿Y esas células beta trabajan mucho más de lo que debieran de trabajar? Trabajan mucho más y hacen viejas y dejan de funcionar. Pues ahora la armina en ratones hace que se multipliquen por lo pronto al triple la producción de nuevas células beta. Que son las que nos generan la insulina. La insulina, sí. Oh, sí, es maravilloso, doctor. Pero además, a mí lo que me maravilló, claro, cuando hay dinero se pueden hacer estas investigaciones. A un grupo de ratones, simplemente el grupo testigo, su páncreas normal. A otro grupo de ratones les dieron 100,000 grupos experimentales. Una cosa es exageradamente grande. Por eso participaron varios países. Pero de todos los grupos hubo uno donde les dieron un extracto de la pasiflora y luego purificaron y le dieron la armina. Y la armina multiplicó las células beta del páncreas de los ratones. Esa fue una primera fase. Luego dijeron, a ver, a otro grupo de ratones vamos a implantarles células beta humanas. Y vamos a observar qué pasa con las células beta. Genéticamente 90% el mismo genoma, así que no hay mucho problema. No hay mucho problema de... Compatibilidad. De compatibilidad al implantar células del páncreas a los ratones. Y entonces las células humanas en páncreas de ratón, también en presencia de la armina, proliferaron. O sea, ahorita están dando brincos en todo el mundo. Bueno, imagínese usted para hacer 100,000 grupos experimentales. Sí. Y de esas 100,000 pruebas, una dio positiva. La armina de la pasiflora. O sea, es impresionante. Y resulta que es una planta medicinal muy común. Y resulta que crece, bueno, en lugares como Cuernavaca, bueno, nosotros en la casa de Texcoco, ahí ya sembramos una pasiflora, mucho antes de que se diera esta noticia. Y ahora vamos a sembrar más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque México es primer lugar mundial en diabetes. Sí, hombre. México es primer lugar mundial en diabetes a nivel de porcentaje de la población. A nivel del número de diabéticos, obviamente China es primer lugar mundial. Porque en China hay 150 millones de diabéticos. Pero imagínese una persona con diabetes que ya no ve la suya, hace la dieta vegetariana cruda y toma al pasiflora. O sea, por un lado está regenerando su cuerpo y con la pasiflora lo está multiplicando el páncreas. Las células que producen, qué excelente noticia. Ya casi la hicieron, oiga. Ya nos están haciendo. Entonces, sí, vámonos a una pausa y regresamos.